Este 26 de febrero se estaba llevando a cabo una nueva audiencia para el caso del actor Eleazar Gómez, quien está encerrado en las instalaciones correspondientes al norte de la Ciudad de México. Él se encuentra en este lugar desde el 5 de noviembre del 2020, tras ser acusado de haber arremetido físicamente en contra de su expareja, Stephanie Valenzuela. El abogado del actor mexicano Irving Torres comentó a través de una entrevista los avances que ha tenido el caso, mencionando, presentamos un peritaje por la cuantificación de percances el cual se presentó a la señorita Stephanie. Ella se comprometió a entregar el suyo la siguiente semana y sobre esto poder llegar a un acuerdo reparatorio. El defensor legal comentó que ellos habían solicitado una suspensión condicional para que así primero pudieran llegar a esta cuantificación y después ver qué es lo que sigue. Una suspensión condicional es una salida alterna para la persona que está siendo acusada. El objetivo consiste en dar por terminado el proceso ordinario, esto para que no tengan que llegar a un juicio oral y por ende que no se dicte una sentencia, brindándole la oportunidad al culpable, o sea en este caso Eleazar Gómez, a cumplir con esta salida alterna, dejando atrás la acción penal. Torres compartió que tanto Eleazar como Stephanie supuestamente se encuentran muy serenos, con sus propias palabras él agregó, Eleazar está muy tranquilo, de hecho ahorita intentaron platicar él y Stephanie pero no lo permitió, la cuestión del traslado. Los dos están bastante tranquilos y como que ya querían platicar de aceptar ambas partes de este acuerdo reparatorio. En la próxima audiencia, la cual se llevará a cabo a mediados de este mes de marzo, el abogado cree que Eleazar podría quedar en libertad ese mismo día. Por otra parte tenemos la versión de Stephanie Valenzuela, ella se mantiene firme en no otorgarle el perdón a su expareja, comentando lo siguiente, yo estoy aquí cumpliendo con el deber de venir cada vez que me llaman, es un proceso largo que por eso a veces muchas mujeres desisten, pero yo les demuestro que no voy a desistir y sigo firme en mi posición, el perdón no se lo voy a dar, ya lo perdoné de corazón, ya lo dije, pero vamos a dejar que esto siga por la ley. A diferencia del abogado de Eleazar, quien mencionó que supuestamente ellos ya querían como que platicar, a través de medios de comunicación, Stephanie contó que ellos sí estuvieron en la misma sala, pero ni siquiera llegaron a mirarse. La próxima semana la modelo peruana tendrá que dar a conocer si ella está de acuerdo o no con este arreglo sugerido, y en el supuesto caso de que ambas partes lleguen a un consenso, Eleazar podría estar libre en aproximadamente 15 días. Hasta este momento todavía ni siquiera se sabe de qué trate el acuerdo, ya que únicamente lo están tratando dentro del caso. Por esta razón se desconoce si acaso a Stephanie le están ofreciendo algo de dinero o algo más a cambio. Por esta razón aquí en el Moro de la Fama a mí me interesa muchísimo saber tu opinión. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un muy bonito día, nos vemos muy pronto. Bye.